Buenas noches mi gente linda, soy Marisabel de Lo Mas a la Moda TV, reportando para los tours del género y estamos aquí en la reinauguración de Linux Nightclub en Ponzi, estamos con el loco real, humilde Real G con Jonseta, dime como tu estas? Dímelo mami que es lo que hay, todo bien, todo super bien, contento, ya tu sabes, viviendo un sueño. Supimos que llegaste a Puerto Rico hoy y la semana que viene te vas para Chile, que estarás haciendo por allá? Mira pues, tengo gira de show, tengo un par de show en Chile, tengo un montón de show, no se ni como más de 12 show, como en 5 días. Hablando de Super Saiyan Flow, estuvimos hace una semana, una semanita entrevistando al Dominio y nos dijo que iba a estar trabajando con él, como ha sido la colaboración, como ha sido el trabajo, cuando estaremos escuchando ya el disco de Super Saiyan Flow? Para enero ya sale el disco, esperalo en enero, ya rápido, estamos en diciembre, en enero suelto, back to back, rápido, directo y otra vuelta, ahora tiro veces, también vengo con un disco sorpresa, que sale el 420, lo voy a decir que se joda, sale el 420, que es el día nacional del cannabis y es un disco bien, bien, les va a gustar porque tiene unos detalles bien buenos, es algo bien original y va a ser sorpresa, pero lo dije por aquí que se joda. Vimos en tus redes sociales que tienes una foto con Almairi, ¿viene alguna colaboración juntos, temas? Mira pues, Almairi, tengo un tema con Almairi, pero no es de él nada más, sale más artista, entiende, sale Baby Rasta y sale Almairi y Mario Artista más que no voy a mencionar para que esa sorpresa, un tema bien duro, soltero, un tema que yo sé que va a romper y tengo otros más que vienen con Almairi, yo y él solo, ¿me entiendes? Vamos a colaborar yo y él solo y ya tú sabes, colaborando con todo el mundo del género, eso es lo que hay, música para la gente, eso es lo que quiere mi público, música, colaboraciones, eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué proyectos tiene John Zeta para este 2018? ¿Cuáles son las expectativas, proyectos, colaboraciones? Super Saiyan Flow, Coming Soon, 420 Coming Soon y Locumildi Real, ese es el disco más esperado, Locumildi Real, imagínate. ¿Cómo ha reaccionado ante el gran apoyo del público hacia el loco y humilde? Wow, pues es súper, es que es normal porque, ¿me entiendes? Yo soy así normal, la gente, desde que yo estuve en los freestyles la gente me quiso, era como de los favoritos desde los freestyles, ¿me entiendes? Y no sé, yo digo que quizás mi forma de hacerla agrada mucho a la gente, y es que yo soy yo, ¿me entiendes? Yo soy yo y ya, ¿me entiendes? Yo soy ya así, a la gente le gusta como yo soy, pues qué bueno, ¿me entiendes? Qué bueno, eso me ayuda, y estoy bien agradecido con todos mis fanáticos, yo soy una persona bien agradecida, ¿me entiendes? Y gracias a los fanáticos es que yo estoy aquí, sin ellos yo no estuviera aquí, por eso es que yo soy así con ellos, ¿me entiendes? Y ellos se merecen lo mejor de mí, la mejor música, el mejor show, todo lo mejor, y yo les voy a dar lo mejor a mis fanáticos porque gracias a ellos es que yo estoy aquí, ¿me entiendes? Una preguntita que se me ocurrió ahora mismo, ¿cuál ha sido el momento más emocionante que has tenido con un fanático que te haya dicho algo, que te haya hecho pensar como que esta es mi carrera, esto es lo que yo tengo que seguir haciendo? Bueno, cuando hay muchos fanáticos que me dicen, ya entre yo, esta canción me identifica tanto que gracias a eso he podido superar ese obstáculo, ¿me entiendes? Y eso me llena bien, bien, como que una wow, ¿me entiendes? Como que mi música está ayudando a la gente, ¿me entiendes? Y es algo, es algo que es lo que exactamente yo quería hacer, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero, hacer temas que la gente se proyecte y se quede de por vida, yo no quiero, yo no quiero ser un artista trending, yo no quiero ser un artista que de momento ya, no, yo quiero ser un artista de por siempre, ¿me entiendes? Un artista que se quede para siempre. Sí, están rompiendo los estereotipos de lo que han creado, comentarios acerca del género. Madre mía que está... Rompiendo los estereotipos, como que, pues siempre ponen que la gente del género no ayuda en nada a la sociedad, pero ustedes realmente están ayudando. Sí, pues mera, yo no le hago caso a lo que la gente dice, de verdad, yo soy autista, ¿me entiendes? Yo estoy en mi mundo, y yo todo lo que la gente dice es negativo de mí, yo no, si lo veo o lo escucho, picheo, porque en verdad no me... Si yo veo que es un comentario para, constructivamente para ayudarme, lo cojo, claro que sí, ¿me entiendes? Porque uno aprende todos los días de alguien, de cualquier persona, ¿me entiendes? Pero no le hago caso a la gente, en verdad, yo estoy en mi mundo, quizás por eso también estoy aquí, porque no estoy mirando para el pendiente a nadie, estoy haciendo mi música, estoy trabajando con todo el mundo, ¿me entiendes? No tengo problema con nadie, no sé si alguien los tiene conmigo, si alguien los tiene, pues tiene dos problemas, ¿me entiendes? ¿En qué quedará John Zeta en el trap? Leyenda, leyenda, ya... Le doy gracias a Dios porque llevo cantando desde que existía el reggaetón, ¿me entiendes? Y cantaba reggaetón y rap, pero yo siempre escuchaba música americana y el trap era lo mío y ya en el 2011, 2012, yo hacía música trap, ¿me entiendes? Yo quería hacer algo en el trap, yo quería pegar el trap, lo que todo el mundo quería hacer, ¿me entiendes? Lo que ya lograron, pero ya que ya lograron las puertas, ya que abrieron las puertas y ya lo lograron mucha gente, pues ahora nos toca a nosotros salir las estrellas del trap, ¿me entiendes? Yo voy a hacerle una estrella del trap, así va a ser, y te aseguro que con la bendición de papito a Dios va a ser así, te voy a decir un hombre, yo quiero que me digas lo que piensas de esa persona, Ñengo Flow. Diablo, es que se vienen muchas palabras a la mente, tu respeto, humildad, el verdadero, el papá, mi hijo. ¿De dónde sale tu nombre ya para terminar esto aquí, porque estás con tu gente y todo eso, ¿de dónde sale tu nombre, John Zeta? De mi madre, de mí, mi madre, pues mi madre se llama Nancy, yo me llamo John, yo puse John Z, ¿me entiendes? Ahí sale, mi madre cantaba, ¿me entiendes? Mi madre, yo me crié en la música, el que sabe, sabe, que me ha visto la entrevista, los fanáticos, yo soy criado en la música, y mi madre cantaba antes, y yo soy, y la amo, ¿me entiendes? Mi madre, mi madre, saluda a Mike, te amo. Ahora sí, muchas bendiciones de verdad, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias, mil bendiciones, todo te va a salir con éxito. Ahora, un saludito a los duros del género. Oye, los duros del género, siempre rompiendo, gracias por el apoyo, siempre apoyándonos de los freestylers, del día uno, y eso se le apoya y se le agradece siempre, ya tú sabes, a verlo, como el de Real, ¿y,y,y,y? ¿Cosa es Feliciano? Me fui.